Usted no sabe bien cuál es el auto que va a comprar, si una Ferrari o una Lamborghini, bueno, mientras usted piensa, compre una bicicleta usada en la Feria de las Bulgas, tienda número 182, no ofrecemos ni boleta ni garantía, pero seguro, usted va a gastar mucho menos. Sin comentario, adelante. Si sus pies huelen mal, use chancho pie en polvo, pero primero agua y jabón. ¡Qué locura! Adelante. ¿Usted conoce la Universidad de Zoología Cruz Credo? Elija zoología en tu vida y haga hoy mismo su matrícula. Imagine usted teniendo clases de safari, aprendiendo a atrapar cobras, arañas, tigres y leones, hienas. ¿No es genial? Imagínese limpiando o bañando una familia de elefantes. ¿Quién está, Mark? O usted, arriba de los más altos montes del mundo, estudiando nidos de águilas, urubús y condores, en temperaturas como 30 o 40 grados negativos. ¿No es genial o usted en el pantano a la noche, cansado y con hambre, a casa de cocodrilos y enormes serpientes como la anaconda? Bueno, es mi primera vez, es mi primera vez, no me juzguen. Emociones así, solo la Universidad de Zoología Cruz Credo puede te proporcionar. Agua su matrícula hoy. ¡Agua! ¡Agua! Yo nunca miré cosas iguales en mi vida. ¡Adelante! Problemas para... bueno, para ir al baño. Sus problemas terminaram. Ha llegado... Pildorax Speed. Usted toma y corre para el baño. Pildorax Speed fue creado y perfeccionado en la Zambia. Es muy conocido en Afganistán, Irak, Quénia y por muchas tribus de Bolívia. Entonces, disfrute usted también. Tome ya Pildorax Speed y no olvide de correr hacia el baño. Y ahora, vamos a escuchar el Dr. Treifus, experto del tema. Bien, ya que se olvidó. Bueno, en primer lugar, usted debe estar seguro de que el baño está libre. Después, está cierto que puedes correr o entonces le garantizo que usted no va a llegar en tiempo. Pero mi consejo es que usted disfrute de Pildorax Speed ya sentado en el baño. Bien, esta es la forma más correcta y segura. ¡Ah, qué hombre! Pero no olvide una sola gotita bien flaquita. Si usted usa una gota ancha o más gotas, ya sabe. No somos responsables por nada que le pase. Informaciones ahora por el teléfono del programa. ¡Ah, mira! Eso ahí está todo a frío. Sí. ¿Qué pasa si se toma dos gotas? Bueno, hay gente que ha cagado hasta el espíritu. ¿Entiendes? ¡Ah, pero este habló cagado en la tela! Mira, ¿qué pasa ahora? No sé, no sé. Hola, ¿cómo? ¿Tu suegra ha tomado un cucharón de Pildorax Speed? ¿Y cuándo? Ah, bueno, que descansa en paz. ¿Cómo? ¿Igual vas a hacer una fiesta y me estás invitando? ¿Sí que hoy? ¿Dónde? ¿Qué pasa si te ha tomado un cucharón de Pildorax Speed? ¿Qué pasa si te ha tomado un cucharón de Pildorax Speed? ¿Qué pasa si te ha tomado un cucharón de Pildorax Speed? ¿Qué pasa si te ha tomado un cucharón de Pildorax Speed? Gracias por ver el video